El Ministerio de Salud informó a través de su conferencia de prensa semanal que los casos de COVID-19 en Nicaragua ascienden a 1,823 y 64 decesos. Durante la presente semana, que comprende del 9 al 16 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 285 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1,661 personas y continuamos trabajando para dar la atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo nueve fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Por otra parte, a nivel centroamericano se confirma 71,618 casos de COVID-19 sin incluir el nuevo reporte del MinSA, siendo el país más golpeado Panamá con 21,422 casos, 7,208 activos y 448 fallecidos. Luego le sigue Guatemala con 10,272 casos, 7,905 activos y 401 muertes. Le sigue Honduras con 9,178 casos, 7,831 activos y 322 muertos. El Salvador reporta hasta hoy 3,491 casos, 1,824 activos y 76 fallecidos. Costa Rica con la tasa más baja de muertes reporta 1,744 casos, 961 activos y 12 muertos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.